Acá de yo, 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 acá de yo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con el compañero de este canal, Moisés Salsé, que ha estado, parece molesto con la aldea mágica? No, la aldea del sonido. Ok, eso mismo, Moisés Salsé que trabaja aquí en el Víveres del Espectáculo. Y entonces, ¿cuál es el timidirete de eso? Mi vida, hay una situación con nuestro amigo y hermano Moisés Salsé. Resulta que él pretende demandar a la aldea. O sea, que él es tu hermano, él es tu hermano. No, mi vida, somos pájaras todas, entonces todas las pájaras somos hermanas. Aunque ella lo niegue, Moisés, mi vida, tú sabes. Entonces, hay una situación donde en el programa La Aldea del Sonido recibieron una llamada telefónica, donde esa supuesta llamada telefónica dice que Moisés Salsé le ofreció a un joven como empleo por placer. ¿Sabes algo? Eso fue para hacerle daño. Sí. Sí, claro que sí. Pero espérate, porque en la aldea mágica, ¿cómo es? En la aldea del sonido. En la aldea del sonido, me imagino que tienen la capacidad para decir una información, pero con su fuente. Bueno, mi vida. Pero la fuente llamó. No, es que eso es como que, Wilson, estemos en el aire y estemos recibiendo llamadas. No fue así, o fue solamente esa persona que llamó para decir eso. Vamos a escuchar de dónde salió la información y qué fue lo que pasó. Vamos a ver. ¡Rueda! ¿A quién? ¿A quién? A Jaimito el cartero, un par de zapatos, porque yo creo que él gastó lo que tenía con la corrida que dio en el Jaragua cuando vio al muchacho de San Cristóbal. Ay, espérate, espérate. Resulta. ¡Ay, qué rico! Resulta que hay un talento de cierto proyecto, que lo voy a mencionar con respeto, del cual Moisés Salcé le hizo una propuesta un tanto indecente. Indecorosa. Indecorosa. ¿Tú quieres entrar para el edificio azul? Tenemos que ir allí a las 6 de noviembre, tú sabes lo que hay en las 6 de noviembre. Continúa. Una cabañita, entonces tú supiste que el de San Cristóbal, histérico, malo, le dijo, ¿cómo tú a mí me estás haciendo esa propuesta indecente? ¿Qué? De un hombre tan serio, que no soy de ahí, y era de lo otro, y tú supiste que a Moisés no lo quieren en San Cristóbal. Una cosa, este medio es tan malo, es tan sucio, que están viendo, mi amor, que Moisés le está aplicando y lo que quieren es joder al chamaquito. No, pero yo te voy a decir una cosa. Es joderlo, lo que quieren. Nadie, a menos que hayan organizado la llamada, nadie es culpable en algo así de que un televidente o un radio oyente en ese caso llame. ¿Qué tiene eso de mal? Deben existir, mira, deben existir límites, porque yo entiendo que si alguien llama a un programa que se respeta para difamar a una persona, sea personal o por su trabajo, pueden tumbarle la llamada, no hay que hacerlo así, no hay que hacerlo así, señores, todo nuevo en la vida. Oye, con ese mismo método de la llamada, fue que dijeron el chisme de Nelfa y la joven esta de la Vega. Sí. Que fue una llamada telefónica que habló la situación de Nelfa y ella. Y fue ese mismo programa. Ah, bueno, pues eso se va a volver un joven. Con esa metodología de una llamada telefónica. Ah, pero yo mismo fueron. Entonces, eso carece de fidelidad porque es una gente cualquiera que está llamando. Hoy yo mismo que tienen eso montado. El que hizo el montaje falló con algo. ¿Por qué? Porque hace unos días en el programa en el que trabaja Moisés, alguien, no recuerdo ahora mismo quién, le dijo lo mismo de que tú le pagas a la gente por Instagram, de que tú a los muchachos le estás mandando. Entonces, ¿cómo así que eso salió en el programa y ahora aparece una llamada? Yo veo esto muy bien como más bien un sonido barato. Y la aldea del sonido debería de buscar otro tipo de contenido. Y ahí a Moisés como que se le cae el juego de la mata porque ¿cómo lo va a demandar a un radio y escucha que está llamando? Y la aldea del sonido, ¿qué es lo que da? A la aldea sí, pero yo te voy a decir algo, la Berni, Yelida, que me encanta y José Ángel, entiendo que no necesitan para crear contenido, para que la gente los consuma, hacer algo como este. Porque ellos los tres son buenos, se han colocado, entonces esto no era como necesario. Pero cuando el río suena, hay un adagio que dice, cuando el río suena, es porque agua trae. Y mi amiga DJ Shakira, en una entrevista dijo que hay una situación con Moisés Arcee, que él le pide fotos leves, fotos sexys a varones a través de publicidad e intercambio. Pero eso puede ser, eso puede ser. Pero entonces mi amor, va de la mano esta llamada. Espérate, porque eso tiene dos aristas ahí, espérate, espérate, me giraste la vaina. Entendí, como que... El servicio de Yigoló y de los tígeres, los bugarrones que se lo buscan, él quiere conseguir fotos a intercambio también. Mi vida, porque un ejemplo, tú puedes decirle a un varón, mándame una foto y yo te subo una publicidad de algo que tú vendas. Ay, pero esa publicidad está... ¿Hasta dónde llega el intercambio en este país? Pito, Pito, como el que tú me enseñaste, para tú defenderlo. Óyeme, esa publicidad sería muy barata y yo te voy a decir algo. De mí pueden decir lo que quieran. Y si no va conmigo y no me define, no me importa ahora. Si ando prestándole atención y demandando, tendría que revisarme. Exacto. ¿Por qué el otro día, una vaina interna? ¿Qué vaina interna? Hace un par de días, tú me pusiste un teléfono, que pasó una cosa que tú sabes, entonces, ¿por qué te pusiste así, si no había nadie? Y vida, deja de estar hablando así. No, more, porque había, porque había, por eso te estoy diciendo, mi amor, si ustedes dicen pluma de burro de mí, a mí no me identifique, no tiene que ver conmigo, a mí no me importa. ¿Era de quién va a hablar de mí? No, no, Ari, depende de lo que digan. ¿Cómo que quién va a hablar de mí? No, no, eso de... Imagínate que se haga una foto de Nueva York. Ay, ay, ay. No, 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 hablemos de eso. ¿Eh? La mía, sí. No, mira. Suáltame en banda. Procura tú, que no reciba una llamada aquí. Está bien. Y esté hablando del tirao de Nueva York. Pero vuelvo y te digo, si me importa. Ah, ese es el marido, ese es el marido, si es de ese, no importa. Si es verdad, me preocupa, pero si no es verdad, me preocupa. Exacto. No, pero yo te digo, depende de... Es que ese es su esposo. Eso va a depender de lo que te digan, porque hay cosas que pueden denigrarte como profesional, te pueden afectar, te pueden hacer daño y hay que probártelo. Eso no le va a hacer ningún daño a Moisés. Pero... Claro, porque él está ofreciendo. Una pregunta, yo tengo una curiosidad. Moisés, ¿es o no es? ¿Por qué? Eso es, mi amor. ¿Pero por qué tú dices eso? ¿Pero por qué lo dices? Óyeme, Sandra Berrocar, por el hecho de que tú trabajes con Moisés, tú no eres ciega ni eres loca. Yo no puedo decirlo, porque yo no lo he visto como otro hombre. El ojo de lo que no es de mi boca, mi amor. No, pero mi ojo no me da que es eso. Oye, el mío sí. ¿En el cuálo ojo? Se estaba discutiendo el otro día en las redes sociales sobre eso y vi muchos comentarios de gente diciendo que puede ser que eso sea algo familiar y que él no quiera declararse por algo familiar y tiene que respetar. Pero que le dé un taller. Besos, Moisés. Vamos, mira, el derecho, el izquierdo y el de atrás. ¡Ay, Dios mío! Esos son los tres ojos que ven. Y lo que digo es una cosa, Moisés, si tú estás seguro de que tú no has hecho ese tipo de cosas, entonces, vete de frente, mi amor, con una demanda para que entonces... ¿Y a quién él va a demandar? Espérate, mi vida, tú eres comunicador. Si es mentira lo que ellos están diciendo, tú vas y demanda el programa, demanda, mi amor, a las tres personas que trabajan ahí. Si es mentira, si es verdad, la macate. Finalmente, lo que ha estado subiendo Moisés es un sentimiento que nos ha dado a todos en los medios de comunicación. Cuando tú compartes con una persona, cuando se hablan por teléfono, cuando comparten romo, jumo, droga, los que meten droga y demás, y entonces después sale uno a acabar con el otro. Lo digo porque los posts que ha subido en el día de hoy, Moisés Alcé, se refiere a que él andaba en esa misma comparsa el domingo en Santiago, en un play, y después, antes de ahí, estaban en un lugar. Después de ahí, fueron a comer con Brito a un sitio, y después de ahí, la que se armó entre todos, entre todos, lo que se armó, estaban juntos, parece que de ahí salió una enemistad, y lo agarraron a Camán. Sí, mi vida, porque yo vi un video que tú subiste, porque tú eres el diablo. No, porque tú subiste el play, hasta ahí estaba todo bien. En el play, un video donde andaba la Berni, donde andaba José Ángel, y andaba mi amor, Jaimito el cartero. Pero vuelvo y te repito, Moisés, mi vida, si es mentira, lleva esto hasta las últimas consecuencias. Es que no. De verdad, quédate callado. Ahí lo sentí un pampo, Sandra Palme ahí. Últimas consecuencias. Mientras la pupuma se mueve más y Ede, y si a él no le interesa tocar ese tema, no debería mencionarlo y estar demandando. Esto es directo al show. Fin de semana. 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 Fin de semana.